El Perú es un país de todas las sangres, milenario en su cultura, depositario de todos los paisajes y climas, el Perú tiene una población de 25 millones de habitantes. En la costa central se encuentra Lima, su capital, albergando a la tercera parte de la población del país, que se reparte en sus 44 distritos. Uno de esos distritos es Villa El Salvador. A principios de los años 70, Lima es un albidero. La antigua ciudad de Los Reyes se ha convertido en una urbe superpoblada debido a la migración provinciana. Reina el desorden y la falta de vivienda, lanza a la gente a soluciones desesperadas. La madrugada del 1 de mayo de 1971, cientos de familias invaden terrenos de propiedad privada en las afueras de la capital. El gobierno militar prepara el desalojo, pero los invasores están decididos a todo. En la trifulca, uno de ellos, Edilberto Ramos, pierde la vida. Se impone el diálogo y los invasores son reubicados en un inmenso arenal al sur de Lima. En ese momento nace Villa El Salvador. Nadie imaginó que en esas flojas arenas se cimentaría un sólido modelo de organización que ha hecho de esta una ciudad admirada por todos. Esto era un inmenso arenal. Comenzaron a llegar los primeros pobladores con una esperanza de luchar por darles un techo digno a sus hijos. No había agua, no había luz, no había posta médica, no había pista, es decir, no había nada de nada. Por ejemplo, en un determinado sector había que construir un colegio, teníamos asambleas, reuniones, en cada manzana, en cada grupo, y se acordaba trabajar sábados, domingos o días feriados para avanzar con las obras. Esta organización vecinal, basada en el apoyo solidario para resolver problemas comunes, se va esparciendo rápidamente hasta que en 1974 se funda la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, más conocida como CUAVES. Ahí se discutían y se buscaban soluciones a los problemas de la nueva ciudad. En junio de 1983, Villa El Salvador se convierte en distrito y al año siguiente se realizan las primeras elecciones municipales. Michelle Ascueta es elegido primer alcalde e inmediatamente reconoce a la CUAVES como la máxima organización vecinal. La colaboración entre las nuevas autoridades imprimió un sello característico a esos primeros años. Para asumir la primera alcaldía, lo lógico es continuar un plan de desarrollo comunal. También se inauguraba unos mecanismos de coordinación para que, junto con el gobierno local municipal, la participación de los dirigentes estuviera asegurada. Villa El Salvador ha sido considerada modelo de organización autogestionaria en todo el mundo. En reconocimiento a esta original forma de gestión urbana, el distrito obtuvo dos premios internacionales. Uno de ellos, el premio Príncipe de Asturias, otorgado por el Reino de España. Y el otro, el premio Ciudad Mensajera de la Paz, conferido por la Organización de Naciones Unidas. Grandes personalidades de todo el mundo han visitado Villa El Salvador. Uno de los más destacados fue el Papa Peregrino Juan Pablo II, quien se dirigió a más de dos millones de fieles que llegaron de diferentes partes de la ciudad. El último momento de mi visita en Perú está aquí, aquí, en este pueblo joven que se llama Villa El Salvador. La década del 80 encontró a la población peruana en medio de un fuego cruzado, promovido por la violencia política que cobró más de 25 mil víctimas. Villa El Salvador fue un sufrido escenario del conflicto interno, padeciendo atentados directos contra vecinos, autoridades y dirigentes de organizaciones populares. En esta circunstancia aparece la joven figura de María Elena Moyano, presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador y teniente alcaldesa del Consejo Municipal. Con su actitud desafiante a la violencia, María Elena encarna un modelo de mujer que lucha por sus ideales y atrae a la multitud. A pesar de su prédica por la paz, o tal vez precisamente por eso, María Elena fue cruelmente asesinada por Sendero Luminoso. Pero su muerte fue uno de los hitos que marcó el fin de la violencia, dejando para todos los peruanos un ejemplo de lucha por una sociedad con justicia social. Villa El Salvador conserva hasta el día de hoy la estructura organizativa y el sistema de toma de decisiones creados desde su nacimiento. 24 viviendas forman una manzana, 16 manzanas un grupo residencial y 24 grupos residenciales un sector. En total, el distrito está organizado en nueve sectores. En Villa El Salvador son distinguibles cuatro grandes zonas, claramente definidas. La zona urbana, conformada por grupos residenciales y asociaciones de vivienda. La zona agropecuaria, principal reserva ecológica. La zona de recreación y de playas, y la zona industrial. Esta última es la que más desarrollo ha alcanzado, albergando en la actualidad a más de 1.200 pequeños industriales, cuyas empresas generan alrededor de 15.000 puestos de trabajo. Esta ciudad cuenta hoy con más de 350.000 habitantes, de los cuales el 60% es menor de 30 años. El crecimiento familiar ha sido acelerado, y esta es una de las causas para que las nuevas familias busquen un lugar donde vivir. Esto ha ocasionado que hoy se registren más de 50 nuevos asentamientos humanos, con alrededor de 25.000 viviendas sin servicios de agua potable, alumbrado público y ausencia de áreas verdes. Un alto porcentaje de niños no asiste al colegio, y la carencia de servicios de salud permite la proliferación de enfermedades a la piel, infecciones bronquiales, estomacales, desnutrición severa y tuberculosis. Han pasado casi 30 años de aquella fría madrugada, en la que cientos de familias soñaron con un lugar donde vivir, y a pesar de sus problemas, aún siguen soñando con una ciudad diferente. Una ciudad donde los niños crezcan sanos, en armonía con el ambiente, y con plena conciencia de que el bienestar es una tarea de todos. La ciudad de Tenerife ¡Gracias!